El PRD, más allá de eso, se está preparando para ir solo y está buscando ya candidatas y candidatos en todos los municipios y en todos los distritos para poder afrontar como debería o como la ley lo marca de manera solitaria el proceso, pero aún así si el proceso de coalición da para que sea favorable y no desfavorable, como tú bien lo mencionas, pues seguramente también se puede optar por esa opción. Cada proceso de coalición o de candidatura común que hoy existe, pues es diferente. Yo celebro que mi dirigencia estatal esté tomando medidas necesarias en el sentido de explorar todas, absolutamente todas las posibilidades que se tienen en este proceso electoral. Estatutariamente es responsabilidad del Consejo Estatal determinar la coalición o no, o la forma en que se participa en un proceso electoral por parte del partido. Falta tiempo, yo te diré que lo favorable en ese sentido para mí es que, como te lo mencioné, se exploran todas las posibilidades y yo estoy seguro que la que más convenga al partido, a sus militantes, a la gente que está dispuesta a jugar por un puesto de elección popular por el PRD, porque ya los hay y son bastantes en todo el interior del Estado, pues sea la más favorable, esa es por la que se va a decantar la dirigencia y el Consejo Estatal, obviamente. ¡Gracias!